Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un ejercicio de la prueba de acceso a la Universidad de la Comunidad Valenciana, la asignatura química. La parte del temario que vamos a trabajar, cinética química, la cuestión la número 6 y la convocatoria junio de 2022. Vamos con el enunciado. Considere la reacción 3A más 2B para dar 2C, todos ellos en fase gaseosa. Se ha observado que al duplicar la concentración de A, la velocidad de la reacción aumenta 4 veces. Al disminuir la concentración de B a la mitad, la velocidad disminuye en esa misma proporción. Apartado A. Obtenga razonadamente la ley de velocidad de reacción. Apartado B. Cuando las concentraciones iniciales de A y B fueron 0,1 molar y 0,05 molar, respectivamente, la velocidad inicial de la reacción resultó ser 2,82 por 10 a la menos 4 molar segundo a la menos 1. Calcule el valor de la constante de velocidad. Apartado C. En las condiciones del apartado B, calcule la velocidad de desaparición de A y la velocidad de aparición de C. Apartado D. Justifique por qué la velocidad de la reacción aumenta con la temperatura. Bueno, como veis, cuatro apartados de este ejercicio de cinética química que vamos a ir resolviendo uno por uno desde ya mismo. Así que, atentos, lápiz y papel, e ir tomando notas de lo que necesitéis para ver el vídeo cuando lo consideréis oportuno. Bueno, de forma general, se puede escribir la ley de velocidad de reacción tal como acabo de poner en pantalla. velocidad igual a constante de velocidad por la concentración del reactivo A elevado a alfa, no a 3, no, 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 a alfa. El orden de la reacción no coincide con los coeficientes estequiométricos, sólo cuando las ecuaciones son moleculares. Y multiplicaremos también por la concentración de B elevado a beta. C no participa, puesto que es un producto. ¿Vale? Entonces, ya tenemos la ecuación general. Problema, necesito calcular alfa y beta. Y para ello voy a utilizar lo que nos dice el enunciado. En este caso, diremos. Al duplicar la concentración de A, la velocidad de la reacción aumenta cuatro veces. ¿Cómo escribimos esto? Así, cuatro por V, porque A ha aumentado cuatro veces la velocidad, es igual a K por dos por la concentración de A, todo ello elevado a alfa, por la concentración de B elevado a beta. Vamos a tomar el siguiente dato del enunciado. Al disminuir la concentración de B a la mitad, la velocidad disminuye en esa misma proporción. Lo vamos a escribir como tenéis ahí en pantalla. V medios, es decir, disminuye a la mitad la velocidad, ¿estamos de acuerdo? Igual a la constante de velocidad por la concentración de A elevado a alfa, por la concentración de B entre dos elevado a beta, ya que hemos disminuido la concentración de B a la mitad. Vamos a continuar con el ejercicio haciendo lo siguiente. Para calcular ahí alfa y beta. Se divide miembro a miembro la ecuación obtenida del primer experimento con la ecuación general. Mirad, ahí recordad que hemos obtenido lo que nos dice el primer experimento. 4V igual a K por 2 por la concentración de A elevado a alfa por la concentración de B elevado a beta. Y abajo ponemos la ecuación general. A mí me gusta poner arriba siempre aquel experimento que tiene mayor velocidad. Como 4V es más grande que V, eso me va a permitir ahora que al dividir miembro a miembro, ojo si tenéis que parar aquí, eh, paramos y paramos, eh, no pasa nada y lo copiáis. Al dividir miembro a miembro no me van a quedar fracciones, lo cual me viene bien, aunque en el siguiente cálculo de beta me van a salir fracciones, lo siento, es lo que hay. Bueno, aquí, estamos aquí. Tenéis que saber simplificar esto ahora. Entonces, mirad, aquí la historia es la siguiente. La V se va con la V, la K se va con la K, A elevado a alfa se va con A elevado a alfa, y B elevado a beta se va con A elevado a beta, y me va a quedar solo 2 elevado a alfa. Lo voy a escribir y me queda 4 igual a 2 elevado a alfa, de manera que alfa se deduce fácilmente, que es 2. Es decir, la reacción es de orden 2 respecto del reactivo A. Vamos a hacer lo mismo ahora para calcular beta. Se divide miembro a miembro la ecuación general con la obtenida del segundo experimento. Ahí las tenéis. Dividimos y, de nuevo, atentos a la simplificación. La velocidad se va con la velocidad, la constante de velocidad con la constante de velocidad, la concentración de A elevado a alfa con la concentración de A elevado a alfa, y la concentración de beta con la concentración de... de beta no, de B elevado a beta, ¿vale? Que no sé ni hablar, ¿vale? Que entre la B y la beta ya me he llegado, ¿vale? Importante, nos queda 1 dividido 1 medio igual a 1 dividido 1 medio elevado a beta. Si igualo los denominadores, igualo 1 medio con 1 medio elevado a beta, como veis, ¿eh? Ahí estamos. Y entonces ya puedo deducir fácilmente que beta es 1. Es decir, el orden de reacción respecto de B es 1. Y vamos ya rematando el ejercicio. Bueno, el apartado más quisiera yo que fuera el ejercicio. Se puede escribir la ley de velocidad de reacción de esa manera. Velocidad igual a K por la concentración de A al cuadrado por la concentración de B. Y diremos también, para completar, que las reacciones de orden 2 respecto de A, de orden 1 respecto de B, y su orden global es 3, la suma de los órdenes de reacción. Bueno, vamos a continuar con el apartado B. Cuando las concentraciones iniciales de A y B fueron 0,1 molar y 0,05 molar respectivamente, la velocidad inicial de la reacción resultó ser 2,82 por 10 a la menos 4 molar segundo a la menos 1. Calcule el valor de la constante de velocidad. Lo que debemos hacer es despejar la constante de velocidad de la ecuación de velocidad. Sustituyo los datos directamente. La verdad es que aquí sería un poco baguete. Tenía que haber escrito primero la ecuación, luego despejar y luego sustituir. Me lo vais a perdonar. Yo lo pongo así y lo despejo. Creo que así para algunas personas va a ser más fácil. De todas maneras, es recomendable hacerlo todo con letras y al final sustituir. Muy importante en este ejercicio. El tema de las unidades de la constante de velocidad. Fijaos. La velocidad se mide en molar segundo. Partido segundo a la menos 1 o partido segundo. La concentración molar cuando la elevo al cuadrado es molar al cuadrado o mol partido litro al cuadrado. Y cuando no está elevado, pues mol partido litro. Fijaos que esta molaridad y esta molaridad se van. Y nos va a quedar que la constante de velocidad es 5,64 por 10 a la menos 1 molar a la menos 2, que es este de aquí, que lo hemos puesto en el numerador, segundo a la menos 1, que es este de aquí. ¿De acuerdo? Ahí tenemos molar a la menos 2, segundo a la menos 1. Comentar que la constante de velocidad también la podemos expresar con estas unidades. Porque molar es mol partido litro, pero como está elevado a un exponente negativo, como veis hay que ser menos 2, le puedo dar la vuelta y sería litro partido mol y debería elevarlo al cuadrado. Con lo cual, lo pongáis como lo pongáis, mientras esté bien puesto, perfecto. Y continuamos con el siguiente apartado. El apartado C dice lo siguiente. En las condiciones del apartado B, calcule la velocidad de desaparición de A y la velocidad de aparición de C. Bueno, las condiciones del apartado B son que la velocidad de reacción es 2,82 por 10 a la menos 4 molar partido segundo. Recordamos la ecuación a la que nos estamos refiriendo porque nos van a hacer falta los coeficientes estequiométricos que aparecen en ella. Relacionamos la velocidad global de la reacción con la velocidad de desaparición de A y de aparición de C. Comenzamos con A, claro. La velocidad es menos un tercio de la variación de la concentración de A respecto del tiempo. Y este 3 no sale aquí por casualidad. Este 3 sale aquí de ese 3 de ahí que lo colocamos aquí. El signo menos nos indica o lo ponemos porque esta variación de concentración es negativa. Y como las velocidades en química son siempre positivas, colocamos aquí un signo menos para que este menos con el número negativo que aparecería aquí se hiciera positivo. Podemos escribir esto de forma resumida como está aquí en pantalla. Un tercio por la velocidad de desaparición de A. Muchos profesores ponen aquí un menos 1. Yo no tengo problema, pero las velocidades se consideran todas positivas. Por eso la velocidad de desaparición de A es menos la variación de concentración de A respecto del tiempo. Por eso no pongo un signo menos. Lo digo para que antes de que vayáis a ponerlo en los comentarios, escuchéis primero lo que yo explico, porque si no luego me vais a poner algo que ya he dicho aquí. Bueno, no os lo toméis a mal, simplemente porque como alguna vez me comentan cosas que ya he dicho, pues para que la gente escuche los vídeos. Aquí despejamos la velocidad de la sustancia A, el 3 lo paso multiplicando, y al operar pues ya podéis ver que me queda una velocidad de desaparición de A de 8,65 por 10 a la menos 4 molar partido segundo. Cuando dé la solución, haré hincapié en que es una velocidad de desaparición. Con eso ya se sabe que la cantidad de A está disminuyendo y no hace falta asignarle signo. Aunque, si lo hacéis, tampoco pasa nada. Vamos ahora con el compuesto C, que ahora, como podéis ver, cuidado, es un medio por la variación de la concentración de C. Respecto del tiempo, ahora el signo menos no se pone. Despejamos y obtenemos el valor de la velocidad de similar manera a, como hemos hecho antes, solo que ahora la velocidad de aparición de C es más pequeña, porque de A desaparecían 3 átomos y se formaban 2 átomos de C, o moléculas, porque no sabemos si son átomos o moléculas. La velocidad de aparición de C, por lo tanto, es 5,64 por 10 a la menos 4 molar partido segundo, o podéis poner también molar segundo a la menos. Y damos la solución, tal como he dicho, matizando cuándo es velocidad de desaparición y cuándo es velocidad de aparición. Ahí tenéis el recuadro, la velocidad de desaparición de A es 8,64 por 10 a la menos 4 molar partido segundo, y la de aparición de C es 5,64 por 10 a la menos 4 molar partido segundo. Vamos a terminar el ejercicio con el apartado de que es una pregunta teórica. Justifique por qué la velocidad de la reacción aumenta con la temperatura. Bueno, según la ley de Arrhenius que tenéis en pantalla, la constante de velocidad es igual al factor de frecuencia por E elevado a menos la energía de activación dividido R y T, donde A, factor de frecuencia, E suba a energía de activación, R, constante de los gases ideales, y T, temperatura. Razonaremos lo siguiente. Esto se puede hacer de muchas maneras y razonar de muchas formas. Yo he escrito esto a ver qué os va a explicar. Como se puede observar, la constante de velocidad depende de varios factores, como la energía de activación o la temperatura. Se puede comprobar que si se aumenta la temperatura, el valor del término exponencial aumenta. Por ello, el valor de la constante de velocidad también aumenta. Y por fin, la velocidad de la reacción también aumenta, pues es directamente proporcional a la constante de velocidad. Esta es una explicación que a mí me parece que es correcta. Se pueden dar más explicaciones. Se puede explicar que cuanto mayor es la temperatura, mayor es la energía que poseen las moléculas, y mayor es la probabilidad de que al chocar se produzca reacción química y ello provoca que la velocidad de la reacción aumente. Sí, pero a mí me gusta esta forma porque se basa en una ley de la química muy importante. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. También os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y no dejéis de compartir estos vídeos con las personas que se están preparando estos temas. Creo que les pueden ser de máxima utilidad. Y me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!